¿Cómo están? Hoy estamos solicitando al Ejecutivo Provincial y sobre todo al IPB que modifique el criterio para poder aplicar a obtener una casa, ¿no? que es la que provee el Estado Provincial. ¿Por qué? Porque en los requisitos básicamente se pide o se apunta hacia aquella persona que tiene una familia o que son solteros con hijos. Nosotros estamos pidiendo que tengan la posibilidad que esas personas que son profesionales o no profesionales, pero solventes y que han elegido no tener una familia para poder aplicar a estas casas que se ha hecho imposible. Tenemos muchos amigos, muchos amigos jóvenes que se han recibido, que son emprendedores, que son empleados públicos y que tienen, como te decía, la solvencia esa para poder pagar y no tienen acceso a un crédito, por ejemplo. Entonces esta sería una buena oportunidad para que el Estado pueda ver por esta parte de la sociedad que no entra dentro del criterio del IPB y que obviamente, como toda persona, merece su casa prometida.